Listo para un desayuno, pues vamos a hacer unos tacos de huevo con chorizo estilo mamalicha. Vamos a tomar nuestro chorizo hondureño y lo vamos a picar finamente y lo vamos a sofreír en un sartén. Ya cuando esté rico y esté quemadito, doradito, vamos a ponerle cuatro huevos, lo vamos a revolver y vamos a hacer unos huevos revueltos con chorizo. Es súper sencillo y el sabor es espectacular. Recuerda que tenemos diferentes tipos de chorizo en mamalicha. Calentamos un par de tortillas, le ponemos nuestro chorizo con huevo encima, vamos a envolverlas o simplemente directamente y se las comelechas salsa si gustan. Y así es como tenemos nuestros tacos de huevo con chorizo estilo mamalicha. Síganos en todas nuestras redes sociales.